... ... Bueno, les diría que tengo una cosa que son 5 premios 5 premios de la misma alcancía y tienen el mismo valor artístico y después, ¿sabes? un premio está destinado a la mejor obra de un artista, residente o nacido aquí en el Barbaro solamente era para explicar y aquí lo que se le entrega a los ganadores es una carpeta con siglos 6 grabados premiados, para que ellos tengan un recuerdo de todo lo que ocurrió El siguiente galardonado es Pablo Casado Mena que recoge su premio otro grabador, en su nombre Gracias El siguiente premio será para Carlos González Villar y entregarse la palabra y entregarse la palabra El siguiente premio es para la primera premio es para Carlos González Villar y entregarse la palabra y entregarse la palabra y entregarse la palabra y como premio es para Carlos González Villar y como premio es para el embarazo se le entrega el premio a María Teresa a Pedro Romero ¡Gracias! Gracias.